La compañía multinacional Nike decidió cancelar el plan de lanzar una nueva zapatilla deportiva con la versión original de la bandera de Estados Unidos después de pedírselo al jugador de fútbol Colin Kaepernick. Según el periódico The Wall Street Journal, la zapatilla deportiva, el Air Max One Quick Strike 4 of Julie, presentaba un logotipo de la bandera original de Estados Unidos, cuyo diseño según la tradición popular se acredita a la costurera Betsy Rose y le puso tres estrellas en círculo. Atletas lo consideran un símbolo ofensivo debido a su conexión con un momento en que la esclavitud era legal en Estados Unidos. El boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. recibió un homenaje en Puerto Rico. Luego de su histórica conquista de tres títulos mundiales de peso completo, seguro de que aún conserva hambre para defenderlos. El presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Balcárcel, encabezó el homenaje a Ruiz, quien recibió un título conmemorativo del organismo por su victoria sobre Anthony Joshua. Acompañado de monarcas y ex campeones mundiales como Miguel Cotto e Iván Calderón, el pugilista comentó que ahora está de vacaciones pero pronto volverá al gimnasio para preparar la revancha. Muchas cosas han cambiado desde que llegó la nueva presidencia y los deportes en México a un año de que AMLO ganara las elecciones, son los que más modificaciones han sufrido. Bajo su administración, el tabasqueño ha dado mucho de qué hablar con lo que ha hecho con el deporte. Lo malo es que la mayoría ha sido negativo. Muchos creen que hay más retroceso que avance. No es nada nuevo que Andrés Manuel López Obrador es un gran aficionado del béisbol y por consiguiente es lo que más apoyo ha recibido hasta el momento. El problema es que para lograrlo muchos otros deportes se han visto afectados.